¡Venga! ¿Qué tiene por contar hoy? No sé por qué Yo me tuve que fijar en sus ojitos En su manera de reír, de hablar conmigo En su mirada y en su matita de pelo Yo no la debo querer porque la quiero Porque me obliga el corazón Intentaré Cuando la mire que no me brillan los ojos Que no me tiemblan las palabras si le hablo Que nadie sepa que me estoy enamorando A veces es mejor callar si estás amando Yo no la debo querer Un amor tan grande Tú no puedes encontrarlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes un amor tan grande Si la quiere dice no Arriba amigo, arriba Ayer la vi Es tan bonito solamente contemplarla Es tan hermoso ver un gesto de su cara Que se te olvida que ha venido acompañada Por ese amigo que la cuida y que la ama Y nada sabe de mi amor ¿Cómo entender? Soñar con algo que la vida te ha prohibido Amar a alguien sin poder gritar te quiero El deseo de ignorar un sentimiento Es igual que pretender parar el viento Y yo no sé qué voy a hacer Hay que dejarla Porque un amor tan grande No, no Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes un amor tan grande Hay que decirlo Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Reboza por todas partes un amor tan grande Brindo por ella Que suene, que toque esa guitarra Que viaje hasta su oído y le diga todo lo que siento Está dentro, saquelo Díganle todo Díganle todo O déjela en paz Olé